El último ensayo de la operación Hacke y lo que el expresidente Turbay decía de la reelección. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Esta semana el Ejército Nacional estrenará un documental sobre la operación Hacke. Cuando ya todo parecía dicho, el Ejército contará la operación en la voz de los hombres y mujeres que lograron la hazaña de liberar a Ingrid Betancourt. Habrá imágenes inéditas como esta, que muestran los ensayos para reducir a los guerrilleros dentro del helicóptero. El especial se llamará Soldado Sin Coraza. A esta hora algunos le dicen presidente a Manuel Zelaya y otros expresidente. Hace unos meses el entonces popular mandatario hondureño visitó Bogotá y asistió a la demostración favorita del presidente Uribe, el tinto a caballo. Por cierto, esa única vez unas goticas deslucieron la demostración casi siempre perfecta del primer mandatario. Zelaya quiso imitarlo. No monta tan bien como el presidente Uribe, pero logró que no se le regara el tinto. Por el contrario, cambiar la constitución para seguir montado en la silla le salió mal a Zelaya. El expresidente Julio César Turbay y Alma Bendita fue uno de los pioneros de la primera reelección de Álvaro Uribe. En esa ocasión le dijo a Noticias Uno que Uribe necesitaba ocho años para consolidar la seguridad del país. Ante lo cual surgieron esta pregunta y esta respuesta. No se cumpliera tampoco, terminados los primeros ocho años de gobierno del presidente Uribe, usted sería partidario de que le diéramos otros cuatro. No me ponga a pensar en reelecciones imaginarias, sino en la posible. La posible del presidente Uribe es además deseable. La tercera vez ya no es una situación normal. En esa entrevista Turbay también dijo que le preocupaba que con reelección inmediata a un presidente le gustara quedarse. La reelección inmediata en manos de un presidente abusivo es una oportunidad para utilizar indebidamente el poder del Estado. En fin, Turbay siempre quiso llevar todo a sus debidas proporciones. En medio de la recesión que recorre al mundo, con excepción de Colombia, gracias a su ministro de Hacienda, las casas automotrices japonesas se aprestan para presentar el año entrante los nuevos modelos populares. Por ejemplo, Nissan va a lanzar esta pequeña maravilla verde, económica y fácil de guardar. Solo un problemita. El carro se llama Moco. Bueno, peor será el problema de Mazda que presentará como gran novedad esta camioneta que se llama. Ustedes saben leer. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.